¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que estruendo no la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Enrique en la solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Penteame dam, 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 dam Se brilla y te cambia ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vete la película azotando mi gravity Cargo de la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que estruendo no la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Gracias, gracias, gracias